Probando, probando, hola, buenas Wow, 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 squish, squish ¿Qué tal? Buenas noches, gente Ay, mirá, hoy estoy No sabía que tenía tantas ganas de streamear hasta que apreté el botón Y aparecí y dije, ay, estoy streameando Y wala, wala, wala Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches Squish, squish Brr, brr ¿Qué tal? Son las 11 de la noche y estoy en el coche ¿De verdad estás en el coche? Sería épico ¿Cómo andan? Bajo un poco más la música ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches ¿Te brilla la carita? Sí, se llama No sé por qué Sí, me doy cuenta igual Hoy me hicieron un peeling No sé si eso tiene algún Efecto secundario en que hoy tengo la piel Como si estuviese mojado Lichi de negro es como una cabeza flotando Puede ser Lichi recién terminó un TP de la facu prendiste junto Te amo, me encanta, me sirve, qué lindo el gorrito No es nuevo, para nada, lo habrán visto ya Conectada desde Córdoba ¿Qué tal Córdoba? ¿Vieron la última story que subió Lichi? More de corta pregunta Vayan a ver Y si no, yo ahora ya les voy a contar Estoy fresco, estoy fresco bien de pana Hola, vengo de un día larguísimo de trabajo Y solo necesitaba que prendas Listo Yo también, yo generalmente prendo cuando vengo yo De un día larguísimo de trabajo O sea, un día Un día larguísimo de trabajo Para mí es un día Un día cualquiera Lichi, porfa, decime que Decime un username que tenga Nayara en él Porque me quiero poner uno en Instagram Nayara El desierto del Nayara No Nayara Atómica Lichi hace un montón No te enganchaba en un stream Nivel canela no estaba Lloro Ah, no habías visto la intro Ni siquiera Yo que la estoy por cambiar ya Bueno, no sé si cambiar Pero quiero corregir unas boludeces De vez en cuando Se va Lichi y gorra Y viene Lichi y gorro Sí Lichi y gorro Sobre todo cuando quiero Que no se vea Que tengo el pelo feo Bueno, la gorra también Generalmente cumple el mismo motivo Pero no El gorro me gusta Me gusta la combinación de gorro Y mangas cortas Me gusta Porque hoy encima no hace calor Como en los otros días Entonces tengo Ok, no me puse Pero me puse gorro Bueno, qué sé yo Acabo de gastar 7000 pesos de mi sueldo Hace meses que no lo toco En cosas que me gustan Y me siento feliz Pero para qué tenés sueldo Si no lo tocas ¿Tenés un sueldo que no tocas? Porque te mantienen Ey, qué bien Voy a doblar la ropa Y usar esto como podcast Listo, planazo Me sentía muy mal Prendiste y estoy mejor Listo, planazo doble Lichi dale viva more Sí, more tiene que tener vip ¿Cómo es more ve corta? Sí Tenés bien el cutis Ojo con el peeling Que te recontra y rita No estés al sol mañana Sí, sí Me dieron todas las indicaciones El doctor troncoso Me dio toda la indicación Ble, ble, ble Así que Nada ¿Quién pudiera ahorrar? Sí, ¿no? ¿Quién pudiera tener plata Y no gastarla? Eso me siento muy raro ¿Qué? ¿No la tenés que usar Para pagar cosas Que ya compraste en el pasado? La plata no me da Para pagar cosas Que ya compraste en el pasado Para mí Tengo ganas de dejar La carrera La lloro Son cosas que recontrapasan Creo que hay más gente Que deja carreras Que gente que las termina Sí, eso tiene que ser un dato Sí, eso tiene que ser un dato Creo que sí Estoy a full escuchando Arterida Sí, la canción que salió ayer No, ayer no El viernes De Juan Cotet Miren chicos Watches Los delfines están Rosa Significa lluvioso Ey, pero se pusieron rosa Antes de que salga a llover Fue muy épico Empezaron como a A mutar lentamente A un violeta Y después se pusieron rosa Y se la va a llover Esto es magia Esto es magia Ciencia Tecnología No Esas cosas Esas otras cosas Solo a mí me va mal el stream Acá me marca que está todo bien Si no me equivoco Lichi Quiero empezar a streamear Pero siento que no tengo gracia Ayuda No siempre se trata de la gracia ¿Y para qué querés streamear? Pregunto Preguntate eso ¿Para darle gracia al resto? ¿O para lo que sea que quieras streamear? Fijate El mismísimo Mood Ring Sí, totalmente Hola Lichi Hablemos del Lola Que estoy muy manija ¿Y pero qué hay para hablar del Lola? Nuevo No sé si tiene que haber algo nuevo Pero igual Estuve escuchando una banda del Lola Que me recomendaron Un artista del Lola Que me recomendaron ustedes No sé quién de ustedes 070 Shake No sé si se pronuncia así Yo lo voy a decir 070 Shake No sé si se pronunciará así Se pronunciará 070 No sé Que me gustó mucho Me enteré que estaba lloviendo Gracias a tus delfines Está trabadito Mirá vos Como yo A ver si puedo A ver si está pasando algo acá Que pueda evitar que siga pasando No sé Estoy haciendo pines de banderitas Para la marcha Soy muy feliz Ey Bueno pará Tenemos que hablar de eso Empezó noviembre Hoy Empezó noviembre Hoy empezó noviembre Y Lo que creo Que Tenemos que hablar Es de todas las cosas Que van a pasar en noviembre IOU Se anuncian en noviembre Porque de hecho Hoy empezó noviembre Y yo ya tiré un anuncio No sé si vieron mi Instagram No sé si vieron mi Twitter Pero yo acabo De tirar Un anuncio De una fechita Nueva En En Rosario Las Una de las fechas Con las que voy a despedir Este año En Algunas ciudades De Este país Por ahora Este país Así que En Rosario ¿Cómo vas a anunciar un mes antes? No sé que yo quería ir Y pero con más razón Si querés ir Un mes antes Te sirve el anuncio ¿No te sirve un anuncio? ¿Un mes antes? ¿Cuánto más antes querés que lo haga? No entiendo el problema El 5 de noviembre Más de un mes antes El 5 de diciembre Digo perdón Vamos a estar tocando Con L. Mariani En el distrito 7 En Rosario El mítico distrito 7 El recinto En cuyo Streaming De recital De streaming Se nació el club de flanes Bueno algo así Quise decir ¿Se te dio lo que quise decir? Eso Un show Que tiene la particularidad De ser por primera vez En este año Un show En el que va a haber No tres personas Ni una persona Sobre el escenario Sino cinco Porque voy a tocar Con Lucio Con F Con Vicent Y con Fidel La banda El quinteto El formato de cinco Va a haber una batería Sobre el escenario Va a haber un bajo Sobre el escenario Por primera vez en el año Voy a tocar con ese formato Así que Va a estar Va a estar Picanchi Va a estar Picanchi Eso va a ser El 5 de diciembre En Rosario Les voy a poner acá Tengo acá Para ponerles Como un Como un ¿Cómo se llama? Un flyer Que aparezca ahí Ustedes lo vean Sí Sí que no Mirá Tuki Tuki Ahí está Este es el flyer Que da la Particularidad De que este flyer Fue ilustrado Por nuestro amigo Matibus Que por si no lo saben Es un Ilustrador Que ha hecho Muchos dibujos Para este Canal Y Para otras cosas Y emotes Y qué sé yo Y Matibus también Tiene abiertas Sus comisiones Entonces yo agarré Y le comisioné Este hermoso dibujo De Lichi Y L Mariani En vivo El 5 de Diciembre A las 20 horas En Distrito 7 Entradas ya A la venta En un link Que no tengo a mano Ni a palos Pero A ver si lo tengo a mano Pegar Creo que es este Puse pegar Y tengo ese link ahí Debe ser ese Bueno Nada Y Nada Eso Ese es el primer anuncio De los muchos anuncios Que Noviembre va a traer Consigo Sobre la Dentro de la mochila De los anuncios de Noviembre Tengo un segundo Anuncio Que en realidad No es un anuncio Es un recordatorio Que el 20 de Noviembre El 20 de este mes Es Mi cumpleaños No se para que quieren saber eso No se Vamos a hacer un stream Supongo Entre otras cosas Eso Y Todavía no se que voy a hacer Creo que viene la Breche Todavía no se si hay Breche Pero yo ya Le mande mensaje a la Breche Si hay Breche Guardame Así vamos Con un montón de gente Les dije Y me dijeron de una Así que me dejaron Que caiga Me dejaron caer Con un montón de gente Me encanta Porque yo ni dije Cuantas Ahora voy a decir Que eran como 20 Vámosles de Scorpio Totalmente Scorpio Scorpio Fuck Bueno Yo soy Scorpio Igual quiero decir esto Porque esto es una realidad Yo leí mi carta astral Se dice astral o natal O las dos cosas Y creo que Me identifico más Con mi ascendente Que de hecho Me explicaron que el ascendente Muchas veces pasa eso Que es Sagitario Yo me encuentro más En las cosas que dice Sobre Sagitario Que las de Scorpio No sé Tiro esta data Lichy el 20 Es el Pride En mi provincia Mirá que bien Mirá que bien Claro porque cae sábado justo Cae sábado justo Está un buen ardo Y la fecha de Cava ¿Para cuándo? Bueno Así como Rosario Tiene una fecha Así como Rosario Tiene una fecha Con el formato de 5 Para cerrar el año Buenos Aires También va a tener Una fecha Con el formato de 5 Para cerrar el año Que es unos Días más adelante Más cerca de Navidad No les puedo decir El número todavía More les puedo decir El número More me va a probar Si puedo decir el día O no puedo decir el día Así que nada Eso Con esas fechas Vamos a cerrar el año Vamos a despedir el año Con recitales Con mucho ruido Y recitales Con mucha celebración De cuando Puedo decir el número More me aprueba Es el 18 Sábado Sábado 18 Es el sábado ¿No? Sábado 18 O viernes Que cae 18 de diciembre Es el 18 de diciembre Fíjense que ya cae El 18 de diciembre En Buenos Aires Con el formato de 5 En un concierto Que va a tener La particularidad única De que no va a tener Ni cuadraditos Ni almohaditas Ni mantitas en el piso Ni sillitas Ni nada Gente pegoteada Frente a un escenario Eso Frente pegoteada Frente a un escenario No sé qué más querés Para cerrar el año Y despedir este año De recitales hermosos Porque este año Fue un año De recitales hermosos Llenos de gente Todos agotados Con gente que canta Y gente que llevó Plantas de regalo Y gente que hizo dibujos Y gente que llevó caramelos Y gente que Se conoció ahí Y gente que se juntó Para ir juntos Unas cosas muy hermosas Que pasaron en torno A los recitales de Lechi Este año Y Vamos a despedir Este año Lleno de recitales El 18 de diciembre En un recital A la ley Libre Sin burbujas Boom Así que Nada Guárdense ese día No se vayan de vacaciones A Mar del Tuyú Ese día Nada Eso Fin Y Más anuncios pronto Porque el año termina En menos de dos meses Y yo tengo Una cantidad de cosas Para anunciar Que no sé cómo voy a hacer Para Que todas las cosas Que tienen que pasar Pasen Y en enero No En enero no me ven Pero ni el Dedo índice Me voy a tomar unas vacaciones Que Me voy a pegar unas vacaciones Que No me ven nunca más Y en febrero de repente Nazco de vuelta Así que Nada No hay sillas ¿Puedo llevarme la silla de mi casa? Sí Creo que si pedís una silla Te dan una silla Igual Pero no es obligatorio Sentarse como en otros recitales De este año O estar lejos de gente ¿Para? ¿Cuándo es el show de Cava? ¿Y cuándo es el show de Rosario? A ver El de Rosario es el 5 de diciembre Flyer Acá 5 de diciembre con L Mariani Y el de Rosario Y el de Buenos Aires Perdón El de Buenos Aires es el 18 de diciembre 13 días después En fin Nunca más merecías esas vacaciones Con todo lo que has hecho Esto quería leer Ah Voy a sentir lo que sintió Boff En el recital de Daddy Yankee Claro El único sentado Te van a tapar Sí Bueno Pero yo voy a tocar Ay ¿Cómo se llama la canción? ¿Cómo es? Voy a tocar El farsante Se llama La canción Voy a tocar esa Para que te emociones Estar sentada en una mantita En que Tren Formoso Lo fue Lo fue Lo fue sin dudas Lo fue sin dudas Pero Pero para cerrar el año Me parece muy copado Que venga Un recital Más ruidoso Porque es con más músicos 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 que ustedes no conocen Ustedes no lo conocen a Visen Visen es parte de El universo Lichi Desde 2017 Y lo escucharon este año En Portarse Bien Y lo escucharon en Hiper Hype Y sin embargo No lo conocieron Muchos de ustedes No lo vieron nunca en vivo Le van a poder ver Y van a conocer a Fidel también Que es un batero Que tocó muy pocas veces Por si no me equivoco Tocó una sola vez Con nosotros Porque no fue Un recital Un año con mucha batería Este año Así que Nada Les que vayan a Rosario El 5 Y a Buenos Aires El 18 Van a conocerlos A ellos dos También ahora Así que nada Efecto 17 en vivo Efecto 17 De repente Efecto 17 Fidel Nadal Si Fidel Nadal Toca la batería en vivo Lichy Hay una posibilidad De que vaya al show En Rosario Que junto en esas fechas Viajo porque es el cumple De mi madrina Así que me queda justo Increíble Vimo Muchas gracias Vimo Por esa Suscri Muchísimas Muchísimas Gracias Ya Banda de meses 8 meses Muchas gracias Vimo Saludos a Neuquén Lichy Teresa Palma Palma Está incluido En ambos shows Fecha de Rosario Fecha de Buenos Aires También viene con Palma Viene con todos esos músicos Y con Palma Amba fechas Es muy bello Fidel Traten de no enamorarse Es Es una fuerza Que tienen que hacer ustedes Tienen que controlarse Yo sé quienes Son Me muero Cosas de seguir Este se ven Corredor Hace varios años Si bueno Hay gente que los conoció No a Fidel Pero si a Vicente En el show de Felisa Yo sé que Ache puede ser Vos estuviste en el show de Felisa Año 1824 Tengo mucho miedo Que se terminen las entradas Para el show Que no llegue con la plata Pero para Que no salir Ah las de Rosario Acaban de salir No creo que ya Hay tiempo Acaban de salir Falta un mes No creo que se terminen Mañana Así que nada Eso Que más tengo que anunciar Bueno Ah uff Uff Paren Bueno El sábado Este sábado Es la marcha De El orgullo No sé si Alguno de ustedes Me cruzó En la marcha de Rosario El sábado pasado Estuvo muy linda La marcha de Rosario Como siempre Y el sábado Este sábado Es la marcha de Orgullo Sucursal Capital Federal Me encanta que todo En mi vida Tiene una sucursal de Rosario Una sucursal en Buenos Aires Tipo todo en mi vida Tiene dos veces Ahora Ahora voy a la marcha Este sábado Y No les puedo adelantar nada Porque esto Si que no me dejan adelantarlo Pero lo voy a decir Como en código Voy a ir muy temprano A ver Como les puedo decir Como puedo contarles esto Sin anunciar esto Voy a ir muy temprano Esto es un hecho Que les puedo decir Voy a estar muy temprano Desde muy temprano En la plaza Voy a estar No voy a tocar No no voy a tocar Ojalá Estaría re bueno Pero no sé si toca a alguien No no voy a tocar Voy Pero si Voy a mover los dedos Y ustedes van a escuchar música Que va a salir De mis dedos Como digo esto Y también Y también Para Como lo digo De otra manera Y también En la marcha No voy a estar En una feria No 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 Vas a tocar el piano No voy a tocar el piano Y también Dani ya lo anunció Ah listo No lo anunció No lo anunció Dani Dice que no Desde la cama Me dijo No Y también Como digo esto Sin decirlo Voy a estar Ahí Moviendo los dedos Y Me van a pagar Para que vaya Eso voy a decir Listo Ya está Eso es lo que voy a decir Voy a ir a la marcha Pagado Y voy a Y ustedes van a escuchar música Que va a salir Por unos Si bueno Los que están poniendo Lichy DJ Bueno si ya está Ya para que voy a decir Más cosas No les puedo contar Los detalles Del contexto De Lichy DJ En la marcha Porque No puedo Literalmente no puedo Mirá si les cuento Y me dicen Lichy Por haber contado Los detalles Antes de tiempo Vamos a cancelar Tu participación En la marcha No mentira Eso tampoco va a pasar Pero por las dudas Yo no voy a decir nada más Antes de De que les pueda decir Mañana Pasado Como mucho Pasado Pasado Voy a estar contándoles Todo lo que les Quiero contar Y no puedo Les quiero contar Y no puedo Bueno Así que nada Eso Que más les puedo anunciar Quieren que anuncie algo Quiero anunciar Que Se viene Un video Con Ginecidio Falta un montón Pero les cuento Porque Gine Viene a mi casa Estos días Y vamos a grabar Un video Que más Les puedo anunciar Bueno No sé Hay muchas cosas Que no les puedo anunciar Hay muchas cosas Que 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 van a pasar Más adelante Y Y Todos los que conté Recién Hoy Hoy conté Dos fechas Conté lo del sábado Pero Falta Todavía falta Una banda Porque estoy productivo Como siempre Para variar Bueno Nada ¿Qué me cuentan ustedes? ¿Cómo estuvieron sus días? ¿Cómo fueron sus luneses? ¿Cómo fueron sus Findes? Cuéntenme ustedes ahora Anuncienme Eso quiero No quiero que me cuenten Quiero que me anuncien Hola Lichy Soy el que musicalizó Tu cover de virus Pedazo de Maestro Ey Muchas gracias por eso Fue increíble El cover de virus Acabo de mandarte otro Por mail Incre Ahora después lo veo No lo puedo ver acá Porque seguro tira copyright Creo que tira copyright Pero No sé si lo vieron Yo el otro día Hice una serie de covers Acá en Twitch Covers de Charlie García Y también es un cover de virus De Yapa Y una persona Llamada Batuex ¿Así te buscan? ¿Cómo lo buscan? Pongan Lichy virus No sé cómo lo buscan en YouTube Le puso Lo musicalizó Le puso más instrumentos de fondo Y parece un cover Hecho derecho ahora Un cover no acústico Y quedó incre Me sorprendió Cómo quedó Teniendo en cuenta De que vos Produjiste sobre la cosa Que ya estaba grabada Me pareció muy loco eso Ahí me llegó tu mail Se me rompió la pantalla Del celu Y le salieron Unas manchas negras Que crecen Ah listo Venom Feliz Tuve campamento Como educadora Y es hermoso No sé Contame más ¿Qué significa eso? Yo hoy me dediqué a dormir Para recuperarme de las fiestas De Halloween y la marcha Ah quien pudiera Fin de reventón Y el lunes dormir Kiempu Yo mucho más tranquilo Ahora que se fue mi jefe Creo que en las últimas Tres semanas Me hice aún más viejo Uy que garrón eso Bueno pero Buenísimo la tranquilidad Esta merecida Creo que si es cover No salga copy ¿Te sorprenderías? Brubonano Yo en un video No me acuerdo que video Yo medio que cantaba Una canción Un rato Veinte segundos Y me llegó el copy Tipo me llegó el copy Para Que es un copy distinto Que te da youtube Que es para Compartir la plata Tipo te dicen Bueno Acabas de cantar una canción De Shakira Bueno Vas a compartir la plata Con Shakira Es como Un garrón Por cantar Veinte segundos Acabo de instalar twitch Para ver tus streams Lo venía viendo por youtube ¿Qué tal? Ay tu chiste bien Vengo Hoy empecé Sí claro Pero en twitch No salta Pero esto va a ir En youtube después Por eso iba a saltar ahí Lichi sos tenor o barítono Ah no tengo Pero ni idea Alguien tiene idea De que soy Así tipo No sé si se puede igual Tipo escuchar la música De alguien Y decir Ah esta persona Está alto Pero yo esas cosas Yo todas esas cosas Ey Todas esas cosas Que tienen que ver Con saber De música No tengo idea Pero no tengo nada De idea Tipo Cuando fui a saciar Con la orquesta Con la empoderada Cuando fui a saciar Con la empoderada Ellas decían Como que hablaban Entre ellas Y decían Bueno acá en la parte Del no sé qué En la parte Del staccato Vamos a hacer Un crescendo Y después En el la bemol Yo estaba como Ok Y después me decían ¿Te parece? Y yo Sí sí me reparece Sí háganlo así Sí sí háganlo así Háganlo así Qué sé yo Lo que dejaban de decir Tipo Cuando me En una parte me dijeron Como Vamos a Vamos a hacer Desde la parte Del No sé Tenía un nombre La parte Y yo fue como Perdón ¿Desde qué parte? Me dijo Desde la parte De dónde vas a ir Dónde vas a ir Sin ver dónde estás ahora Ah listo Eso sí lo entiendo Eras el meme De las cuentas en el aire Sí pero me pareció Muy loco Cuando estaba ahí En el ensayo Que eran como 30 personas Que estudiaron música Tocando una canción Que escribí yo Con la guitarra Sin estudiar música Y hablaban palabras Difíciles Qué linda palabra Es Creciendo Sí 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 mal Se siente como Una tormenta De poder Te cuento mi día Por la cantidad de lluvia Que cayó en mi ciudad Había banda de agua Corriendo muy fuerte Por la calle Y subiéndose a la camioneta Para volver a mi casa Se me cayó la corriente Se me cayó A la corriente de agua Y lo perdí para siempre Qué cosa se te cayó Creo que se te olvidó Poner qué se te cayó El celular Supongo No sé Qué se te cayó En otras noticias Una Amiwi Está instalada Está aislada Y me pidió Que le haga una playlist Con tus videos Que sean mis favoritos Así que nada Otra flana más cerca Ey qué bien Qué bien Ellas te dijeron ese tema O vos le propusiste el tema No Ellas me dijeron Sí me preguntaron a mí ¿Te interesa algún tema en especial? Y yo les pasé uno Uy se está cortando Se está cortando Se está cortando Confirmado A ver Ahí está volviendo Está mejor ahora Ellas me dijeron Que les interesaba Hacer una canción conmigo Y les interesaba particularmente Una Esta Me llené mi Y me dijeron ¿A vos se te ocurre otra? Que sea como Copada de hacer con nosotras Y yo le dije Le dije una en particular Que no les voy a decir cuál es Porque quizás en un futuro La hagamos Y Y se suscribió Rhinodex Muchas gracias Rhinodex ¿Qué es ese nombre? ¿Quién sos Rhinodex? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo andas Rhinodex? ¿Tenés un flan al lado de tu nombre? Muchísimas gracias por esa suscripción Yo les sugerí otra No porque no me gustara Millón y Minimi para hacerla Sino porque dije Mira También Ya que me preguntan Esta Puede ser Y casi hacemos las dos Pero al final hicimos Millón y Minimi Lo más interesante y lindo Que me pasó Es que mi psicóloga Me dijo que voy mejorando Y que ya no tengo que tomar Más la medicación ¡Qué lindo! Yo creo que Debe ser muy lindo No tomar más la medicación ¿Eh? Porque Entiendo que la medicación También como que Como que Tiene su Su peso Después de estar en un pozo Depresivo Ay Se me fue Después de estar en un pozo depresivo Casi ni comer y alejarme de todo Ahora me siento mejor Y como todas las comidas Sin sentirme mal Y voy a volver a Twitter Me di cuenta que a pesar de todo Me tengo que poner en primer lugar Y encontrar una forma de estar feliz ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! Es que me puso muy feliz Ese mensaje de Nano Postdata Voy a empezar a clases de canto Y capaz voy a ir al show de Rosario ¡Vamos! ¡Es como una canción de Una voz de En fin Rhinodex ¿Sos alguien que conozco? Porque dijiste Nuevo ciclo Nuevo ¡Ah! Rhinotula Eras Rhinotula Ok Listo Listo Hola Lichi Yo estoy feliz Porque ayer la pasé re lindo Con mis amigas Y la chica que me gusta Me besó Y me tomaba la mano ¡Quien pu! Aparte estoy estudiando Bueno la chica que me gusta Igual vive en mi casa Y Duerme en mi cama Así que yo no puedo enviar eso Aparte estoy estudiando Unos acordes de ukelele Y estuve viendo tus streams Jugando Animal Crossing Que lindo mis streams jugando Animal Crossing Hoy tenía que subir El de Halloween El de la fiesta de disfraces En la isla Y me olvidé Porque hice otras cosas Fui al dermatólogo Etcétera Entonces Mañana lo subo Al de Halloween ¿Qué onda los gamers bears? Hoy me viajé en la D Para no ver a mi ex Porque tuvimos problemas Y tenía que hacer combinación Con la H E ir a la A ¿Cuánto subte? Tomé la H para el otro lado Imaginate con qué cara me caí A mi casa a las 11 En vez de las 10 y media Uy qué paja Igual yo que hace poco que vivo acá Me pasa De no tomármela para el otro lado Pero sí Me pasa de De pasarme Tipo estoy con el celu No sé dónde estoy Y estoy en cualquier restación Me ha pasado Hoy me compré una guitarra Estoy feliz No Qué flashero Comprarse una guitarra Yo estoy viendo otra vez Cowboy Bebop Y yo también Quiero verla Qué buena serie LPM Y cómo la van a arruinar En Netflix ¿Ya está el tráiler? Vi el tráiler Me gustó No comparto con eso De que las series se arruinan Cuando hacen otra versión Tipo Hay muchas versiones Y punto Agarra la que te guste Me gusta la original No creo que sea mejor que la original No creo que sea la intención Ser mejor que la original Pero hay gente Que no consume anime Y sí consume el área de action Y esta va a ser su forma De entrar al mundo Cowboy Bebop ¿No es cierto? Listo Cowboy Bebop Tank Cover By Lichi Mañana Me estresa Hacer trabajos grupales En la facu Soy hijo único Y odio a los malditos pitufos Me tiró tres datos Que no tienen nada que ver Me estresa Hacer trabajos grupales En la facu Soy hijo único Y odio a los malditos pitufos Bueno Ah Porque sos hijo único Te estresan Los trabajos grupales Porque no sabes compartir Y los malditos pitufos Son tus compañeros Listo Entendí Listo Ate 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 cabos Eso es verdad Pero por lo que viene El trailer no está Ed Tiger Dos puntos El otro Yo también decía ¿Qué onda Ed? ¿Será que se lo están guardando Para revelarlo en la serie? Pensaba yo Pero me dijeron Que las series de Netflix Tienen Ocho cap No Va de vuelta Que esta temporada De Cowboy Bebop Netflix Va a tener Ocho capítulos Y Ed Aparece en el anime En el capítulo número 9 Por ende Va a estar en la segunda temporada De Netflix Ed Lichi ¿Alguna vez te teniste de rojo? No De rojo no El jueves voy de vuelta A la peluquería Porque tengo el pelo ya En cualquiera El color no me molesta tanto Me molesta el largo ya Lo estoy queriendo tener Más corto Y Y me voy a teñir De amarillo A propósito Tipo no el amarillo Que tengo ahora Que es el amarillo De colorado Sino me voy a poner Amarillo Full Porque me gustó mucho Accidentalmente Como quedó Acabo de ver justo El capítulo Donde aparece Ed Ay que ganas de verla de vuelta Ahora lo voy a ver de vuelta Mi cosa feliz del día Amelia anunció Que va a sacar tema Es cierto El 11 del 11 A las 11 y 11 sale En 10 días El tema nuevo de Amelia Que se llama Me olvidé Beautiful ¿Cómo se llama? El tema Beautiful El tema nuevo de Amelia El 11 Yo me teñía de amarillo A petito Yo ni idea Si me pasaron cosas así De lindas Pero últimamente Me vengo sintiendo Bastante bien en general Un aplauso para Solus En el chat Canjearon canción Sí, 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 sí Genericlown Canjeaste Te recomiendo una canción Genericlown Quiero recomendarte La siguiente canción Es re larga esta Va, acá Ahí está El largo de la artista El largo de la canción Butterflies Sí, qué boludo Hablando de colores ¿De qué color me puedo Teñir el pelo? Ahora tengo Violeta rosita ¿Qué tal turquesa? Fuerte Igual estoy tirando No te conozco That's what she said Ay, no sé Qué habré dicho Que iba con un That's what she said Empecé con una nueva psicóloga Vamos ¿Qué te preferís más? Esa psicóloga nueva No te iba bien Con la anterior ¿Cómo fue? Contame Contale al tío Tengo muchas historias De gente que fue un psicólogo Que no le sirvió Y dijo No me gusta ir a terapia Y después empezó Con un psicólogo Que sí le sirvió Y era como Me encanta terapia No sé Trato de que el tipo Que me gusta No me guste Porque como que le gustan Los chicos Y como que no Y sé que me haría Uy, qué paja Cuando no saben Lo que les gusta Y uno tiene que estar ahí Alrededor Como un satélite Veo que se suscribió Alguien llamado Lename ¿Dónde está la alerta? Me pregunto yo ¿Dónde está la alerta? La alerta Ahí está Pero Lename Gracias Muchísimas gracias No, eso no es Lename, muchas gracias Por la suscripción Creo que tenés que hacer algo vos Para que aparezca la alerta En la pantalla Lename Tenés un flan Al lado de tu nombre Igual ahora Gracias por la suscripción Lichi, igual nada que ver Pero tus canciones Más en calmar Mis ataques de pánico Listo Solucionado Me alegra Me alegra A mí la que me gusta Me dijo que soy muy boludeable Bueno, eso puede ser un rasgo de inocencia No necesariamente de que sos un boludo No sé Empecé a terapia hace poco Y ya me dijeron que tengo traumas de la infancia Uf ¿Pero a cuál vas? Vas a un A terapia Vas Tipo ¿Cómo se llama? Psicoanálisis Vas Que es la que va mucho por tu pasado La anterior psicóloga Dejó de atenderme Me no conseguía turno con ella Y ya venía Teniendo problemas de organización Y también llevaba Atenderme mucho tiempo Así que ya era hora La nueva psicóloga Me ha agradado bastante Increíble Genial Tu canción Nicolás Representa mucho Mi actual situación Muchos me dicen eso Tengo un Nicolás Vienen y me dicen Tengo un Nicolás Un chabón Que yo sé Como que no sabemos Si está interesado o no O lo sospecho O más o menos Pero si te cuento La historia de Nicolás Si querés que te ispoile La historia de Nicolás Al final te lo chapás Así que todo bien Ojalá sea un Nicolás Hola Lichi Hace mucho que no agarro Los directos en vivo ¿Qué tal? Wyn Valinor Yo voy a Cognitivo Conductual Y es el cielo Sí Recomiendo Yo voy a Gestalt Y también recomiendo Son las dos Que mis amigues Porque a la otra no fui Yo voy a Gestalt O Gestalt No sé cómo se dice Pero a Cognitivo Conductual Va Dani Y va casi todos mis amigues Y Y la pasan Muy bien ahí Lichi Empecé la psicola La semana pasada Y la amo Genial 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 A mí me da miedo Ir a la psicóloga Porque no logro Conectar con ninguna Pero ¿Qué significa Que no logras conectar? ¿Cómo llegas a la conclusión De que no estás conectando? ¿Y qué tan rápido Llegas a esa conclusión? Acepté una cita En el video Que hicimos con mi papá Hablamos de eso Acepté una cita Con un pibe Solo porque había soñado Una vez con él Ah Lito Un efecto 17 Con personas Y porque se llamaba Nicolás Y terminó siendo un pelotudo Para ¿Aceptaste una cita Con este chabón Que se llamaba Nicolás? ¿No aprendiste De los que se llaman Nicolás? Y terminó siendo un pelotudo Debería ser menos mandado Me encanta que soñó Con una persona Y le salió mal O sea Efecto 17 Aplicado a gente O sea Pensó que era un himno Y era Efecto 17 Sabo se llama Nicolás Sí Me echaron de una fiesta De Halloween ¿Por qué? ¿Por qué te echaron? Es como a mí Que en Animal Crossing No me quisieron dar caramelos En una casa Porque mi disfraz No daba miedo Me ha disfrazado De Kill Bill Mañana me compran La entrada Para el show de la plata Estoy muy emocionado Vamos Ey Ojo Luca Ramborger Que te la compren Bien temprano Ah Le decía eso No posta Porque quedan Tipo hoy me dijeron Que quedaban Una cantidad Ridícula de pocas entradas Así que Gracias Primero a la gente Que compró entrada Y que voy a ver Este domingo En La Plata Por primera vez Tocando mis canciones En La Plata Y gracias a la gente Que va a comprar Las que quedan Por ejemplo Luca Ramborger Estoy muy contento Con lo de La Plata Porque resulta Que lo de La Plata Nada Es la primera vez Que toco en La Plata Y estoy muy Hace mucho tiempo A ver Hace mucho tiempo Que no toco Por primera vez Hace mucho tiempo Que no toco Por primera vez En una ciudad Tipo es muy ¿Me entendés? Hace mucho Hace años Que no toco Por primera vez En una ciudad Entonces Lo de La Plata Me tiene emocionado Por eso Porque es como Una cosa nueva Entre tanto Rafael a Rosario Capital Rafael a Rosario Capital Apareció La Plata Lichi Si todo sale bien Voy en febrero a Buenos Aires Ojalá concierto Cuando vaya O voy cuando anuncies concierto No tengo idea El 2022 Lo que depara O sea Si tengo más o menos idea Porque estoy Se vienen cositas Pero En cuanto a shows No tengo idea ¿En qué lugar de La Plata es? Es en un lugar Llamado Se la vi Que queda en Un lugar En una calle Con un número Y otra calle Con otro número En la 55 Y en la no sé cuánto Estoy bastante seguro Que la 55 Lo dije bien Si Calle 55 ¿Cómo se lee esto? Calle 55 17 y 18 Número 1143 O sea Este es el número Esto es la calle ¿Y esto qué es? ¿Las esquinas? ¿Entre la 17 y la 18? ¿Serán las esquinas? Pero es una banda de números Pobre la gente de La Plata No tienen palabras En las direcciones Claro Solo una banda de números Igual O sea Solo una banda de números Un lío Pero igual Entiendo que es Muy fácil Tipo Es mucho más Tipo Te dicen Una calle Y vos ya sabés Más o menos Para dónde queda Sabés Qué tan lejos estás Nada Está re bueno ¿De qué signo soy? Soy Scorpio Ahora decir en japonés Vas a decir El otro día Que me tomé el tren a Rosario Me bajé Todas las clases de japonés Que me falta ver Y me llevé el cuaderno Y la canopla Para Para Verlas Y hacer Japonés Digo Ya que voy a estar Seis horas En el tren Digo Veo las clases Y Me olvido los auriculares Eso soy Y para colmo Uy Para colmo Me siento en el tren Esto para la gente Que se toma Tren de Rosario A Buenos Aires O viceversa Les cuento Que el tren No lo dice la página web No lo dice Pero el tren Tarda dos horas más Ahora Porque está yendo más lento Porque está yendo más lento Porque no sé que está roto Entonces va más lento Pero no te avisan antes Te avisan cuando ya te subiste Y es como Bueno Pasajeros Antes de despegar Queremos anunciar Que este tren En vez de las once Va a llegar a la una Y son las cinco de la tarde Cuando te dicen eso O sea que vos tenés Ocho horas por delante De Te juro que Enloquecí Dios santo Viajo al veinte Ojalá se haya arreglado Y para el veinte Supongo que sí Ojalá sí Canopla Dije canopla Y es la palabra Que tenía que decir Canopla Canopla Yo hablé ya De la palabra canopla ¿No? En Rafaela Se dice canopla Y después me di cuenta De que todo el mundo Debería decir canopla Porque es la palabra Indicada Bueno En fin ¿Qué pasa? A mí no me duran nada Los auriculares Encima son re caros A mí me suelen durar poco Los auriculares Una vez La vez que me compré Los auriculares más caros Que me había comprado en la vida Gordolui Le comió el cable ¿Pueden creer eso? ¿Puedes creer? Igual ahora ya Como que ya pasaron La etapa de morder cables Ambos gatos Ya no Ya no pasa Pero justo esos Todavía pasaba La etapa Lich ¿Nos mostraste tus tatuajes? Bueno Pero es medio difícil Porque algunos Me tengo que bajar los pantalones Y no puedo hacer eso en Twitch Tengo acá A Ranma Ay no sé si puedo Ponerlo de otra manera Este es Ranma De un anime Y un manga Llamado Ranma y medio Y si hago esto Se mueve Mirá Se ríe Bueno Acá tengo Un Pokémon Acá tengo un Pokémon Llamado Claferry Y este me lo hizo Jacob Beltrán Y Este es un Pokémon Llamado Gastrodon Este me lo hizo Santiago Broda Todos mis tatuajes Me lo hizo Santiago Broda Excepto el que me hizo Jacob Beltrán Acá también tengo El nombre de un disco De Johnny Mitchell Que es mi disco favorito Como para mostrarles El resto Acá tengo Acá tengo a Mew Que también es un Pokémon O sea no es Mew O sea es un símbolo Que representa a Mew Está basada Basado en la ilustración Que hay en una carta De Pokémon Era una carta que regalaban En la entrada del cine Cuando iba a saber La película Pokémon 2000 Estoy dando alguna data Por si a alguno le sirve la data La carta se llama Ancient Mew Es una carta muy Yo la tengo la carta Creo que la puedo vender Como por 5000 pesos Tipo Es muy cara la carta Igual no la quiero vender Obvio además 5000 pesos hoy en día Que son 3 pizza Y Que más tengo Bueno y acá tengo Un cohete Una nave espacial Que no se ve nada Y después tengo ¿Qué más tengo? Ah y acá En la pierna Tengo Tengo la La A la Un No sé que tengo Si tengo a la A la reina Amidala Amidala Reina Padme De Star Wars Episodio 1 Que es el mejor Tatoje que tengo Pero es el que no puedo mostrar Porque me tengo que bajar los pantalones Que disco de Johnny Hejira Hejira Que se llama así Tipo la palabra Es el nombre del disco 5000 es poquísimo Con 5000 algo medio plano Claro Lichi ¿Qué modismos chilenos conoces? ¿Hueón culiado? ¿Pololo? No sé Debo conocer algo más Por favor Devuélvame El balón Tu problema de los auriculares Lo tengo solucionado Yo siempre lo llevo en la mochila Tres pares auriculares Mirá Es buena Es buena Yo una vez Me había olvidado los auriculares Yo no soy igual De escuchar música por la calle No O sea Si tengo un viaje largo Sí Pero no escucho No subo al subte con música Y esa cosa Que hace la gente No, no hago eso Pero una vez Necesitaba auriculares Y pasó ese En el subte Ese que vende Son los auriculares Samsung Con tecnología Manos libres Son de cable reforzado Y los tiene usted Por 200 pesos Nada más Los probamos aquí 200 pesos El auricular Samsung Y digo Me lo compro Debe ser un asco 200 pesos Se debe de escuchar Como un culo Se debe de escuchar Como escuchar música A través de un ano Pero dije De última Para sacarme del apuro Y no los compré Creo que hice bien Yo escucho podcast En la calle Sí También Eso tampoco hago Ah, lo escucho en mi casa Escucho podcast Mientras hago otras cosas En la compu Lichimases Choque a los 5 Los ángeles Por fin No llegó la notificación De verdad también Te suscribiste No me llegó esa Ey Winvalinor Muchas gracias Por la suscri Con esa voz Reconocible En cualquier lugar ¿Te imaginas El tipo del culo Pone música Por su culo? Ok Me duele Me duele la pata Bueno Bueno ¿Qué haces el Briss Island? Te bienvengo ¿Qué pasó con Devil Hey? Devil Devil Bay Muchísimas gracias Devil Bay Por esa suscripción Te agradezco un montón Y tenés un flan Al lado de tu nombre En este mismo momento Yo no escucho música En la calle Porque en Rosario Te roban todo Si vas así Pero en el pueblo A veces sí En todos lados Te pueden robar Yo tengo un amigo Que le quisieron robar Un miércoles A las 6 de la tarde En el medio del parque En Rosario Es como Si un miércoles A las 6 de la tarde Sol Gente Te intentan robar Entonces puedes salir Un cualquier día A cualquier hora A cualquier lado Si te van a robar En cualquier tipo Uy no salgo a la noche Porque es de noche Y me van a robar Pero al final Te pueden robar En cualquier lado Así que ¿Qué importa? Igual no lo robaron Le intentaron robar No sé cómo hizo Para irse Yo qué sé Me voy a tratar Una trifuerza Gran tatuaje El que te quiera robar Te va a robar igual Un poco sí Claro Me robaron un jueves De noviembre A las 5 por pichincha Ahí está ¿Ves? Como que uno dice Uh hay que ser precavido Pero después Te van a robar igual Al final Cuando menos lo pensás No digo que vayas Por la calle Con la plata En la mano Porque total Si te van a robar Te van a robar Pero Nada Pero miércoles Es un día de mierda Es un día de miércoles Pero me refiero Que es un día Donde hay gente Por la calle Sol Mariposas Los miércoles En Rosario Mariposas A mí nunca me han robado Más que un cargador Suerte la tuya Cuando no sea pobre Me suscribo Mientras tanto hago el aguante Veis Ailen me encanta Me sirve un montón El aguante es lo que necesito No el dinero A mí La ciudad en la que más me robaron Fue en Rafaela O sea viví en Rosario Que supuestamente Es la ciudad Más peligrosa ever Y no me robaron nunca Viví en Buenos Aires Bueno estoy viviendo ahora En Buenos Aires Que es la ciudad como Uh la más picante Porque era más grande Y era más llena de gente Que se yo No me robaron nunca Y en Rafaela Me robaron como cuatro veces Eh Así que bueno Estaba en un parque En Montevideo Se acercó un flaco Me preguntó la hora Y cuando le digo a las once Me dice te salvaste Porque no afano Antes de las doce Me reí con alto miedo Le tiraba esa Te salvaste Porque aún No es la hora de robar Ah Una vez me intentaron Robar en la micro ¿Qué es la micro? Pero tenía dos lápices En la mochila Y un cuaderno Casi sin hojas Tristeza absoluta Mirá Si querés te doy esto Pero Tristeza Yo voy por zona sur Con los auriculares Osado Zona sur de dónde Zona sur de qué A mí me robaron Dos celus Y una mochila A mí también me robaron Una mochila Dos celus Un par de billeteros No Tres celus Sí Tres celus ¿Qué pasa No entras? No entras Vení abajo Acá abajo Vení Puse un trípode No entra Quiso dar la vuelta No entro No entras Cane Gordolui Uno Dichi Uno Porque la otra vez Se subió Ahora Ahora lo empate Yo me quiero suscribir ¿Cómo es la palabra Que quiero decir? ¿Lunfardo? ¿Es lunfardo? Bondi Es como un dialecto Porteño Por suerte nunca me robaron Pero el día que sentí un cagazo Fue un día que subimos A un bondi con amigas Y anteriormente Un chabón re loco Había corrido por un lugar Cuestión que se subió A ese bondi Y bajó justo cuando nosotros subimos Gordolichi Maullando me da vida Gordolichi Pusiste ¿Qué me estás queriendo decir Betty? Yo por diciembre me suscribo No tengo plata Ahora Dejen de excusarse Por favor Suscríbanse cuando quieran Es bienvenido Que se suscriban cuando quieran Y no se suscriban cuando no quieran En fin Por favor A mí me quisieron robar Entrando en las flores Rosario Y me salvó mi amigo Por ser del barrio Lo peor es que nunca me enteré De que me querían robar Yo iba re tranquilo Ah, fue como que Alguien te empezó a seguir Y tu amigo que dijo No, 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 no Ay, ya no Eh Bondi Colectivo Del brasilielismo Bond Surge en Río de Janeiro En 1876 Y su origen Alude al tranvía Mira vos Ahí tenés La data A mí nunca me robaron Pero una vuelta Un chabón me preguntó la hora Y le dije que cuando salí de mi casa Eran las 11 Así que serían las 11 y cuarto Reza fe Pero la pelotuda de mi mejor amiga Sacó su celu para contestar Un mensaje Y se lo fanaron a ella No, pero igual No siempre que te preguntan la hora Te van a robar Yo muchas veces He dicho la hora Con mi celular Ahí y todo Y todo bien A mi primo siempre Le intentaban robar Pero siempre alguien Lo conocía por alguna razón Y no lo robaban Yo tenía Mi hermano Jugaba al fútbol Con unos chabones Re picantes Entonces cada vez Que lo querían robar Le decía Ey loco Yo soy amigo Del tan Y listo Zafaba Porque jugaba al fútbol No sé Con los picantes Lichi decime Si mis miedos Son chisolos Me genera miedo La canción Oh fortuna Es muy terrible Muy tétrica Oh fortuna Da miedo Dani En una época Iba a un coro E hicieron Oh fortuna Y yo fui a verla A un teatro Sabes que es manjar Si no me equivoco En Chile Manjar es como El dulce de leche ¿No? Cuando yo era chiquito Pensaba en una propaganda En la tele La propaganda Del manjar Colum Ahí estará Manjar Colum Que decía Mi mamá Me quiere Hasta el cielo Ay sí Ay por favor No Qué nostalgia No puedo creer No puedo creer Que está acá Ey Alguien se acuerda Alguien tiene mi edad O más Y se acuerda De esta propaganda O menos No sé Un poco menos Mi mamá me quiere Todo esto Mi mamá me quiere Todo esto Y la luna Mi mamá me quiere Todo esto Y la luna Y el sol Mi mamá me quiere Todo esto Y la luna Y el sol Y el gato Mi mamá me da Manjar Colum Me da panqueque Con manjar Colum Me da Torta Con manjar Colum Y me da Y me da Es por favor Con manjar Colum A mí también Si somos hermanos Chópele Manjar Colum El sol Eran hermanos Por eso Las mamá Los quería Los dos Por igual Y les daba Manjar Colum Bueno El manjar Es esto Ay qué rico Me quiero Poner ahí abajo Y que me hagan Me manjaré En la cara Literalmente El mismo plot twist Que es Juego de Gemelas Eran hermanos Lichi Mi miedo Es tan chisolo Que hasta me cuesta Expresarlo Bueno A mí me robaron 6 celulares Dale Una banda El sábado En la marcha De Rosario Perdí el séptimo ¿Lo perdiste vos? ¿No te robaron? ¿Lo perdiste? Ahí está Tiger Sí, sí ¿Vos te acordás? Sonó re mal eso Lichi Que me manjaré Me manjaré En la cara Yo me refiero A que me tiren Tus celulares En la cara Y lo sostengo Quiero que pase eso Ah Pero encima No se entendía nada Porque encima Que es chileno Y tienen un acento Distinto Eran niños Muy chiquitos Y hay uno Que dice una cosa Que La luna La luna Y el sol ¿Y el qué? La luna Y el sol ¿Y el universo? Bueno, no sé ¿Qué tal? Demi Alien ¿Cómo anda ahí? Me intentaron robar Y les dije Que me dejara sacar La tarjeta de memoria Y me dijo que sí Re buena onda Hay mucha gente Buena onda Me acuerdo En una época Era el chip Bueno Sí estando el chip En los celulares Pero como le decías Hey, dame el chip Y te devolvían el chip No sé Igual eran hijos De distintos padres Porque no se parecían En nada Sí, ni idea ¿Pueden ser adoptados? Tiger ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Pueden ser la misma mamá? Igual ¿Qué tiene que ver? ¿Qué no? ¿Pueden comer macaco loom Porque son adoptados? ¿Qué onda chabón? Ah A mí me robaron la mochila Pero me dejaron el celular Querían estudiar Ay, rarísimo El día ese Que había bardo Porque ganó Argentina Yo me olvidé Y salí a comprar a la madrugada Y me quisieron robar Pero lo conocía Al chanta Fue gracioso ¿Lo conocías? ¿Al ladrón? Solus Con una amiga Nos robaron los celulares Y un paquete de carilinas Dale ¿Qué es ese robo? Literalmente Les robaron todo Se llevaron hasta la pastafrola Como era algo así Lo de crónica Cuando la gente Que roba Se quiere llevar Ítems No tan No tan de peso Sí Íbamos al colegio Juntes Ah, listo ¿Qué colegio era ese? Un colegio Que formaba ladrones ¿Qué pasó Solus? Peor es cajeta Sí, en México Le dicen cajeta Al manjar Al dulce de leche Ey, sería re Ey, imagínate Imagínate Imagínense Imagínense Esta publicidad Esta misma publicidad De los dos hermanos Pero en México Mi mamá me da cajeta No, bueno, ya está No lo voy a decir En voz alta Pero imagínense A usted Lichi Edad 12 años Bueno A mí me robaron Mi primer Xiaomi Qué buen Redmi 2 Pro Uh, gran celu Gran celu Eh Gran celu Torta frita Es sopaipía Me parece que sopaipía Es otra cosa Me parece que sopaipía Lo incluye choclo O como maíz O estoy flayando Eh Mi viejo llegó a la casa Contando re feliz Que su primo le iba a robar Pero lo reconoció antes Me encanta que estaba re feliz Porque era el primo No, uy No, sin querer Eh Estaba re feliz De que su primo robara Y que él estaba justo ahí Eh Lo que menos extraño De la gran ciudad Es que te puedan llegar A robar por la calle Me invitan pronto A Buenos Aires Y ya me están dando ansiedad Pero Amaya Hay gente que vive Toda la vida en Buenos Aires Y nunca le roban Vos venís unos días Y te van a robar justo De Qué sé yo De No sé Eh Choclotorta ¿La sopaipía No es la chocotorta? ¿Qué es la sopaipía? ¿Por qué no lo googleo? Si tengo acá para googlear Eh Ahí googleo So Paipía La sopaipía Ay sí Es torta frita esto Ah Esto parece torta frita Otros nombres Churrasco Los nombres están todos mezclados Esto parece una torta frita No me digas que no No me digas que no Igual esta Por lo que veo Mirá Rellena con zapallo Esto es otra cosa Esto lo leve el Rellena con zapallo De avena En fin Eh Decía eso Wikipedia Nombres alternativos Churrasco Que churrasco Es una cosa muy distinta acá Acá churrasco En Rafael a churrasco Le decimos a las masitas Ah Todo con masitas Eh No sé si lo conté Pero mi amiga de Chile Le dicen chanchito de tierra A los bichitos bolitas Me sirve Me sirve Me quiero poner esto Lo estoy reboreando Me sirve chanchito de tierra No pará No tengo los auriculares Soy un huevón Me sirve chanchito Me da ternura Me da ternura Y siento que va La cosa con el nombre Eh Chanchito de tierra Me da mucha ternura Si Un pechan Oh pechan Fampi Si claro Pensé eso De una Eh Acá son bichitos de la humedad Mira De la humedad Es cierto Salen en la tierra mojada Los bichitos bolitas ¿No? Que lindo callar Lo vi en el video de Dani Jere Y no sé donde salió Contexto Me lo regaló mi amiga Solus Que está acá en el chat De hecho Y ahí se ve Que dice Lichi Yo nunca en la vida jamás Usé collares Excepto en el séptimo grado Cuando usaba un collar Que tenía una Tabla de surf ¿Quién te crees que sos? ¿Tabla de surf? ¿Qué tiene que ver con vos? O Antes En la primaria Que usaba Tiger se acuerda seguro La gente más de 30 O más de 26 Eh Los aliens Que venían en las leyes Y chitos Y 3D Ah Unos aliens de goma Collarcito con un alien Cabezón O el chupete De costumbre argentinas Eh Los chupetes Re Eh Eso Eh Esos son los únicos collares Que usé en mi vida Nunca usé collares Y Solus me regaló este Y la verdad que me gusta mucho Porque es de colores Y Me gusta Tener algo en el cuello Descubrí que me gusta Gracias a este collar Descubrí que me gusta Y también me regalaron esto Esto creo que me lo regaló Eh Maile Kasti No sé si está por ahí Maile Kasti Eh Quería buscar algo yo Eh No sé si vieron que No sé si lo conocen a Merakio Merakio está viviendo en España Es rosarino Luego porteño Y ahora vive en España Y estuvo haciendo reels Con españoles Donde hablan de Cómo le dicen ellos A las cosas Y es increíble Que algunas cosas Tienen un nombre re raro En España Miren Uy Nenas Bellota Hattus Bombón Las chicas superpoderosas Las supernenas Bellota Las supernenas Se puede ser más culiado Bueno Hattus Bombón Pétalo Y burbuja Burbujas Los mappets Los teleñecos Los teleñecos Es Los teleñecos Es infernal Porque es Claro Claro Los teleñecos Son muñecos Que están en la tele Dijeron Listo Listo Teleñecos La rana René La rana Gustavo Gatúbela Catwoman Moana Bayana ¿Por qué? ¿Por qué tradujeron Moana? No hacían ni a falta Moana está bien Encima Bayana Suena a Bahía Como el bayano Ah Coraje El perro cobarde Agallas El perro cobarde Mi pobre angelito Solo en casa Banken Banken Acá amarramos nosotros La película se llama Home Alone Solo en casa Listo Fin Listo Ya está Mi pobre angelito Qué cantidad de vueltas Dieron para llegar a esa conclusión Mi pobre angelito Está bien O sea Ya nos acostumbramos A ese nombre Si fuese al revés Si fuese al revés Si fuese que Después de toda una vida Diciéndole solo en casa Nos enteramos que en España Le dicen mi pobre angelito Estaríamos cagándonos De risa de los españoles En esta Punto para ellos Macauliculkin 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 Macaulia Entraña Diafragma Bife de costilla Chuletón Picaña Tapilla Corita de cuadril Rabilla Lomo Solomillo Base Igual yo acá no sé ni cómo se hicieron en Argentina estas cosas Tío Falda Bife de chorizo Lomo Bajo Tiradasado No Costillas Chorizo Morcilla Hay otro que está Este El de los Simpson Homero Jome Don Barredora Mister Quitan Nieves Tommy y Dali Rasca y pica El mini super El badulaque ¿Qué es un badulaque? En España un badulaque es eso Un supermercadito Yo leo los Yo leía los cómics De los Simpson Y están Traducidos en España Y era el badulaque Y él es Bob El actor secundario El actor secundario Barney Gómez Barney Gamble El jefe Gorgorix El jefe Bigum Los Borbotones Los Solfamidas Juan Topo Hans Topo Es que Juan Topo tío Homero Juan Topo No hay más Ah este Remera Camiseta Chinelas Las chanclas La masha El bañador Antipagas Las gafas de buceo El porrón Te pones gafas de buceo Para ir a la pelopincho También ¿Qué onda? El botellín El chupetín La piruleta El celu El móvil Remera Camiseta Chinela Igual chinelas ¿Usted le dicen chinelas? A esas cosas Yo le digo sandalias Me parece A esas particularmente Las que son una franja Me parece que son sandalias En mi vida En mi mundo En mi Yo no lo voy a introducir En mi ser No lo voy a permitir El mp3 El mp4 Son todas cosas Que median Entre la realidad Del hombre Y la vida real Yo No lo voy a permitir En mi ser No lo voy a No lo voy a introducir Chinelas Chancletas Para mi chancleta Es otra cosa Para mi chancleta Es una ojota Ojota Para mi ojota Es cuando tiene un coso Que pones entre el dedo Y el Entre el dedo Después del dedo gordo Eso es una ojota Tipo hawaianas Y Sandalia Es cuando tiene esa franja Y chinela No uso esa palabra Pero para mi También es más sandalia Que ojota Flancheta ¿Qué? ¿Qué flancheta? A las crocs En mi familia Para Quería leer Les decimos Les decimos Champuflas No es nada eso Amigo Te re mintieron En tu familia Te mintieron toda la vida Todos son ojotas Sandalias Son con las que salís No Malardo Malardo Empezá de nuevo Me les han fallido Hay una poll Hay una poll McCartney De Mirá Va ganando sandalias ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ojota Ah Yo creo que champuflas Es necesario Champuflas Es todo y a la vez nada Eh Que se yo Los crocs Logomones Gomones Le dicen a las crocs Gomones Para mi un gomón Es Un gomón Es Un salvavidas Muy grande En el que entran Varias personas Y puede tener Formas Novedosas Que Te dan En lugares donde hay Grandes cuerpos de agua Como en la playa Para que Como que las olas Te muevan Eso para mi es un gomón Babuchas Se dice acá Babucha acá La alerta llegó Mil veces después Hola Lichi Nos vemos en la plata Te llevo el dibujo Como el video de arte En el chirgo Vamos Wim Balinor Nos vemos en la plata Gracias Wim Balinor Llegó la alerta Mil años después Cuerpos de agua Cucha Ay Que estaba diciendo yo Babucha Acá Es un pantalón Que La entrepierna La tiene holgada Y parece que te cagaste encima Eso es una babucha O no Para mi una babucha Es eso Que yo tenía una amiga Que le decía a los K Ay te compraste un K Que es un K Un pantalón K Y era por cagado Como que te habías cagado En mi casa Usamos pantuflas Que parecen medias Y le decimos panty medias Sammy Mira en esa Estaban tirando cosas muy raras Pero en esa Same Nosotros también teníamos panty medias En mi casa Que son como pantuflas Que parecen medias Teníamos Me acuerdo que Toda la familia tenía No sé si porque una amiga De mi viejo Las tejía Las hacía Y las habíamos comprado Una para cada uno Y eran como unas medias Que son como de lana Y tienen como una suela De cuero Algo así Creo que son esos Los materiales Como dice Paprika Los pantalones Papo bajo Y papo alto No En invierno Esas son clave Son totalmente clave Yo en invierno Estuve usando las crocs Para no estar descalzo Pero no es lo mismo Claro Son god Si la verdad Que ahora Me acabo de acordar Tipo gracias a ese mensaje Me acordé Que existían Las panty medias Y ahora estoy Re estoy para tener Pero encima No tiene sentido Que se llamen panty Que es lo panty No tiene nada que ver De panty Si son medias Pero por qué panty Si fuesen medias Que llegan hasta la cintura Bueno son panty medias De hecho Me parece que también Tipo cancanes Suena más a que un cancan Pantu medias De última Claro Si Eso tiene más sentido Pantufla y media Pero ahora En verano estoy descalzo Porque me gusta Estar en pata Tengo piso de madera Me encanta Estar en pata Piso de madera Un sueño Manejo Administro Un noni Ahí voy a poner eso De nombre Del stream Voy a poner Administro Un noni No Gestiono Gestiono Un sueñito Qué divertido Sería tener Piso de madera No sé si es Particularmente divertido Pero si es Placentero Es la palabra Ahí viene Está Gordo Louie ahí Me gusta cuando Cuando los gatos Como que meten Las patas adentro Y se hacen budín Es como un budín No tiene patas Todas sus patas Están abajo de su cuerpo Como si estuviesen Pollando huevos Lichi Tu fobia a las pastillas Es solo con las chicas O también con las grandes That's what She said No Dos cosas les quiero decir Respecto a eso Es con todas Alguna que otra Pastilla chiquita He podido tragar Las más chiquitas He podido Pero es con todas Hoy El doctor troncoso Me mandó a hacer Unos análisis Para ver Si empiezo a tomar Unas pastillas Que se toman Una vez por semana Que no son pastillas Son cápsulas O sea Una cosa enorme De plástico Que me tengo que tragar Obviamente No me la voy a tragar Yo no le dije En ese momento Que yo padezco De fagofobia No se lo dije Porque De última es mi problema Él no me va a dar Otra pastilla Distinta Yo lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Es Abrirla No se Puedo hacer eso La abro y la Escucharé No se Algo voy a ver Yo voy a estar Googleando después Que hago No es plástico Es gelatina Me la soba Lo que sea El problema es el tamaño Pero decile Pero si le digo Me va a decir No las tomes No se puede abrir No se No se puede No se puede Hacer eso No se pueden abrir Las cápsulas De hecho Creo que Las cápsulas existen A ver este dato Las cápsulas existen Porque Como que Tenés que tomarte Todo eso Junto No Bueno no se Está Connie Zucarrat Está realizando Hey Connie Hola Como andas Hey Paren Connie Es la persona Hola Como andan Que tal Todo bien Estamos charlando De mi miedo A traer pastillas Pero ahora Vamos a eso Connie Me quiso O me equivoco Me quiso hacer un raid Una vez No Me lo hizo Me lo hizo Efectivamente Y yo Justo corté La otra vez Y Eso Nada Les estaba diciendo Que yo Padezco de algo Cada vez que lo digo Me siento un boludo Pero a la vez Me digo No Hay que respetar Hay que respetarse A uno mismo No me voy a sentir Boludo por esto Ni me da vergüenza No puedo tragar Pastillas No puedo No puedo tragar Cosas sin masticarlas antes Y hoy El doctor Me recetó Una posible Cápsula Y no sé Cómo puedo hacer Con la cápsula Porque tengo entendido Y acá me están confirmando Que no se pueden abrir Entonces Hay algunas cápsulas Que si se pueden desarmar Pero deberías Les voy a preguntar Al doctor De última Si la puedo disolver En algo Pero igual Ya la veo venir El gusto a Poronga Que va a tener eso Porque ese es el problema También Le termino sintiendo El gusto a las cosas Yo tengo un aparatito Que me compré Que es para Que es para Moler las pastillas Las muelo Y después me las como A cucharadas Así es mi vida Así vivo Por suerte no me enfermo mucho Y para ese tamor Ibuprofeno Compro para niños Como está diciendo acá How softy ¿Qué tal? No me da vergüenza Para nada El tafirol Para niños El amarillo Sabor No sé Pomelo y banana Una cosa así Es muy rico Sí Para acetamol Y ibuprofeno Para niños Toda la vida Toda la vida Tengo Acá Tipo tengo para acetamol Tafirolito Lichi ¿Cómo va? La cápsula se traga Mucho más fácil Que las pastillas Estás seguro Peter Ruiz Es una cosa Muy grande Porque el asunto No es que no la puedo tragar Porque no puedo tragarla Casi que ni tiene que ver El tamaño Lo que tiene que ver Es que mi cerebro Mi cerebro No puede estar Tranquilo ¿Te hace efecto? Sí Me tomo como 6 Me tomo más como 6 Mi cerebro No puede estar tranquilo Si yo no mastico Algo antes de tragarlo Entonces Como impulsivamente Impulsivamente Mi lengua Detiene Lo que sea Que yo quiero tragar Y la lengua Como que no puedo No puedo No puedo La textura Es más lisa Y por eso Nos pasa más fácil Lo dudo mucho Lo dudo mucho De hecho Si la llego O sea Si llego a lograr tragarla Sentir que Algo medio grande pasa Ella me pone nervioso No Es todo un garrón Es todo un garrón Tenés un bug Si estoy bugueado Para mí la aposta Es comer otra cosa Y masticar lo otro Mirá No Ya Pará Porque quiero aclarar esto Quiero aclarar esto Esto yo lo sufro Desde el año 0 Yo tengo 28 años ahora Voy a cumplir 29 En 18 días Y esto yo lo sufro Desde que Desde que tengo Desde que nací He intentado Todo lo que se te ocurra Yo generalmente Cuando yo digo Que no trago Ahí va Yo generalmente Cuando digo A ver como hago con el foco Que no trago pastillas Al toque Los salvadores de la patria Los supermanes de la vida Empiezan Tenés que hacer tal cosa Tenés que hacer tal otra Probaste contra la otra Probaste contra la otra Brebleblebleblebleblebleble Y Y les puedo asegurar Que Que Traté todo Molí una pastilla En un puré de papas Y me comí el puré Tipo No sé No sé No sé Creo que menos Hacer que me hipnotice Una persona Hice todo ¿Hay lugares Para el evento De la plata? Si te referís Si quedan entradas Quedan las últimas Todavía quedan las últimas Puse el link En Instagram justo Y están mis destacadas También Tenés que metértela Tomar agua Y después apoyar La punta de la lengua En el paladar No, no, no Eso ya lo intenté también Todo intenté Todo Todo intenté Intenté todo Todo lo que se les ocurra Todo lo que se les va a ocurrir después Todo lo que se les ocurrió antes Todo Todo lo probé Todo Igual También Algo que es real Es que yo No muchas veces en mi vida He tenido que tomar pastillas Afortunadamente soy una persona Que se enferma Nunca Las veces que me enfermo Es recontra psicosomático Tipo Uy Tipo La estoy pasando mal Entonces me enfermo Pero Nunca me enfermo Entonces no tuve No tuve que tomar muchas pastillas En la vida Entonces como que Quizás Es por eso también ¿No? Como que No sé Nunca tu No necesité Un día voy a necesitar Tomar pastillas Yo sí No sé Y quizás La necesidad La hiper necesidad Me lo Me lo Me lleve a que No sé Me salga Estas pastillas Que me resaltó El dermatólogo No son De vida o muerte Honestamente Quizás Si le digo esto Me dice Bueno no las tome Ya fue Me pasa exactamente lo mismo Superé el trauma Un poco Después de estar internada Y me dieron 5 pastillas por día Ah claro Bueno es lo que te digo Quizás Si un día estoy internado Y tengo que tomar 5 pastillas por día Quizás Ahí Ahí está Un chicle Tragas lichi No 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 Chicos Yo no tomo Yo no como ¿Vieron las pastillas tipo Hulls? Las pastillas de Para chupar Los caramelos duros No como caramelos duros Porque tengo miedo De tragármelos sin querer O sea No es un chiste De verdad me pasa esto Yo tenía ese miedo Hasta que me atraganté Con un caramelo De esos que no se mastican Literalmente lo que estoy diciendo Y como es el tamaño De 3 pastillas Cuando sobreviví Ya no me daba más miedo Claro Yo me tengo que atragantar Para que se me ocurre la cuestión Hace 15 años Que no como unas hulls O una Encima hay unas que son Como de pera Re quiero probarlas Pero no puedo Que hermoso ver Que no soy la única No Nadie es el único Al final En este mundo Ah Está todo hecho Cuando empecé Con los anticonceptivos Que son re minis Me recostaba Yo Pastilla Yo tenía que tomar Una época Una pastilla muy chiquita Que era para la alergia Era la más chiquita De todas las pastillas Y tardaba un rato Pero Pero podía Podía Y si la mordés Las hulls Bueno sí Puedo hacer eso Pero no tiene tanto sentido ¿No? Además Cuando te la metes en la boca Al toque La tenés que ablandar Para morderla Cuando yo era niñe Me tragaba los chicles A escondidas Y cuando se enteraron Me dieron aceite de oliva ¿Por qué aceite de oliva? Sí Loratadina Me pasaba lo mismo Bueno Eso Loratadina Son re pequeños Pero lo que pasaba Que tardaba tanto Porque tipo Tomaba agua No iba Se quedaba ahí La lengua Como que mi lengua Instintivamente Automáticamente La frenaba Contra el paladar No podía No podía No podía Entonces La pastilla En tu boca Se empieza a disolver De tanta agua Que pasó Se empieza a disolver ¿Y qué pasa? Empezás a sentir el gusto El gusto más horrendo No sé si ustedes sabían Que las pastillas existen Porque Alguien dijo Esto Tiene un gusto a culo Vamos a tener que hacer Que se la traguen Sin masticarla Entonces inventaron Las pastillas O sea que El propósito De las pastillas Es que no le sienta El gusto Que yo empezaba A sentirle Y a veces Terminaba vomitando Porque el gusto Era tan horrible Que vomitaba Bueno Es un asco Un horror Me pasa con el éxtasis Arre Bueno A ver Yo no me puedo drogar Con cosas Que son pastillas Por eso no me drogo Con nada Para redondear Y listo Mucha info Sí, sí, ya está A mí en un momento De mi vida Me pasó lo mismo Intentaba todas esas cosas Que me recomiendan Todos sin éxito Al final simplemente Me meto la pastilla En la boca Y tomo agua Sin pensar Y pasa de largo Ah, qué fácil Hiciste lo que Primero hacen todos Tomar agua Sin pensar En la pastilla Es la cosa número uno Que te dicen Que te dicen Que te dicen ¿Qué tienes que hacer? Mi abuela Edad 80 No sé 6 No sé cuánto Mi abuela No tomó pastillas Nunca en su vida Gente En su vida Tomó pastillas Hace 86 años Está viva Así que Esta fobia Es claramente Editaria Increíble Que hay gente Que la traga Sin agua Sí Como Doctor House Yo miraba Doctor House Y pensaba en eso El chabón hace como ¿Qué hizo? ¿Cómo hizo eso? Qué genial A Bob Sí Re Yo de chiquito Tomaba Bueno Aspirinetas por gusto Sí Porque son una ricura Las aspirinetas Las aspirinetas Sí El mejoral para niños El tafirol Tienen un gusto rico O pasable Pero las aspirinetas Son droguita Son muy ricas Son un kinder Son el kinder De las medicaciones Es muy rica Las aspirinetas Sí Algunos Miedos o fobias Se pasan por el ADN Ojo Puede ser Puede ser Yo a veces Me da paja Ir al buscar agua Y junto un poco No voy a leer eso Lichi Soy de Perú Y eres mi youtuber favorito Skush Skush Esquere Decía Esquere Y hacía un dab El chabón estaba En cualquier época Encima la gente De a tu alrededor Te trata de inútil Y te dice mil cosas Y te pones peor Y jamás la tragás Y seme todo Sí, sí Lo que está pasando ahora Básicamente Lichi te odio No lees Pero que no puedo leer todo Perdón 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 Vos seguís diciéndome Lo que querías decirme Copiá y pegá Lo voy a leer Para la gente que no me conoce Porque llegó hace poco Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lichi Soy músico Soy youtuber Soy streamer Porque streameo ¿Y qué más soy? Esas tres Esas tres son como las que más te sirven Soy gamer Soy Uso collar de colores Soy El chipitzi El otro día El otro día me dormí Masticando un chicle No Qué pesadito No Y sin quererme lo tragué Me desperté ahogándome Casi me muero Es muy peligroso eso No, pará No 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 se pongan en horizontal Con algo en la boca Regla número uno De la horizontalidad Regla número uno De la horizontalidad No te pones horizontal Con algo en la boca A mí me daban un corticoide Muy fuerte Que era delicioso Y le decía a mamá Tipo No, pero hoy no me lo tomé Para tomar más Era un jarabe No, qué loco Mirá que los jarabes Son mayormente muy feos también Eh Ahí tomo agua No se queden dormidos Comiendo chicle Lichi ayuda Me faltan como 20 me gustas En Instagram Para ganar un concurso de disfraces ¿Y qué esperas para poner el link? Emma Pásanos el link Que yo me te voy a buscar agua Ahí pusieron el link Para darle like a la foto Y Que gane Un concurso de disfraces Vamos a ver el disfraz igual Quizás es malo Quizás es malo No, es bastante bueno Se disfrazó ¿Se disfrazaste de mate cocido? ¿O de qué es? ¿Usted? Ay, me muero Bueno, like Ahí está ¿Ya ganaste? Ah ¿Qué ganás? Si ganás Contanos qué ganás Si ganás ¿Te ganás? ¿Te ganás un mate cocido? Si ganás Pase gratis del gimnasio hasta fin de año Pero ya es fin de año Casi Y prote ¿Qué es prote? Bueno, genial Bueno, ya ganaste Ah, te hicimos ganar Ah, no sé A ver cómo están los otros 329 Vos tenés 317 Dale, gente Vamos, vamos 121 18 No, no Ya está Te falta re poquito Ya estamos Vas a darle like ¿De qué te disfrazaste Lichy? De nada No me disfrazé de nada Me podría haber disfrazado De Todd De Bojack Horseman Que tengo el disfraz Ahí, Tuki Si hay un grupo de fans de Lichy Quiero entrar Dice ahí Ahí Vayan Fíjense Hay Discord Hay Hay Whatsapp Hay todo ¿De qué se disfrazó? De mate cocido Como de saquito de mate cocido ¿No? ¿También sos moderador? Sí Sigue existiendo Sigue existiendo Hola, Cami Yo amo y amé Los jaraberes Siempre el de manzanitas Un bello manjar Lo daba por gusto Ojalá hubieses streameado Cuando estaba en un concurso De fotografía Y el premio Era una cámara fotográfica profesional Bueno Está bien A veces pasa que Justo te ayudé Con los likes Y a veces pasa que no ¿Ya está? ¿Ya vas ganando? Listo Ganaste Mejoralitos Sí No, pero además Objetivamente creo que Tipo ¿Quién va a ganar? ¿Drácula? O sea, todo bien Pero de verdad La creatividad Halloween Drácula ¿Ok? ¿Te parece? ¿Te parece? ¿Y esta qué? ¿Qué? Zombie Médica zombie Tipo La originalidad Zombie Halloween De verdad Encima La ropa de médico Seguramente Porque el papá es médico Y se le sacó la ropa Tipo Siempre lo mismo Lo sé Porque yo soy hijo de médico Y me disfracé de médico 15 veces Entonces Entonces Nada La creatividad ¿Dónde está? El mate cosido El único creativo El único creativo El mate cosido ¿Qué? ¿Cruela? ¿De verdad? ¿Cruela? O sea Ah, bueno En fin Eh Ya voté con mis dos perfiles Al hombre cachamate Me parece muy bien Eh El papá es mate cosido El papá es mate cosido Y se disfraza siempre De mate cosido Eh Pasa Ubi Que les mando cajas de mate No se toma mate cosido En esta casa No se si a Dani le gusta El mate cosido Eh Pero yo no tomo Eh Adiós more ¿Puedo agregar un comando Para que la gente sepa Sobre la existencia Del grupo de WhatsApp de Flanes? Dale Si querés Y obvio El grupo es de ustedes Así que si querés Si tú quieres Puedes hacerlo Eh Me disfracé de Mia Wallace Sin haber la película entera ¿Cuál es Mia Wallace? ¿Qué película es la de Mia Wallace? ¿Pal Fiction? Se llama Mia Wallace La de Pal Fiction Creo ¿Quién era Mia Wallace? Probé tragar Media Mogul Porque si no me muero Haciendo de cuenta Que era una pastilla Y lo logré La de Pul Fiction Ah está bien Listo dale Eh Listo dale Quedamos así Listo Eh Lichisales juntada Asexual Para ir a la marcha del orgullo Que hermoso ese Twitch La música estilo Sims Me relaja mucho Me alegra muchísimo Que te sirva Eh Una vez dejé mate En la mesa Y en la noche Mi conejita se subió Y se comió el mate No Eh ¿Quién mira a Pal Fiction Entera igual? Güey ¿Por qué? No es tan larga Hay películas más largas Eh Y más aburridas Eh Y aburridas Eh Estoy viendo acá Eh Está viva Y fue hace como dos años Si no se preocupen Ah listo 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 Eh Larga es Titanic ¿Cuánto dura Titanic? ¿Tres? ¿Durá tres horas? O casi tres horas O más de tres horas Hoy en día mirás Showmatch Lichis ¿De verdad me estás preguntando? No la verdad que no Ni sabía si es que estaba todavía ¿Está Showmatch hoy? ¿Ahora? ¿Está triestando? Eh Lichis ¿Te veo en la marcha del seis? Claro que sí Claro que sí Me van a ver en un lugar muy especial Lichis Tengo una consulta ¿Obtenés algún beneficio Si utilizamos los lichines? No Yo no obtengo ningún beneficio El beneficio es para ustedes O Si lo pensás Quizás el beneficio también es para mí En el hecho de que Tres horas y cuarto Tres horas y cuarto En el hecho de que Esos puntos se ganan Eh Cuando yo Bien Viendome stream Entonces Ese es el beneficio Quizás que le tenés que quedar Lichis ¿Qué hora es temprano? Yo voy a estar Antes de las once de la mañana En la plaza Ese es mi temprano Lichis ¿Va a haber showsitos en la marcha? Sí No sé si de música en vivo Pero va a haber Cosas No en vivo Ah No sé Igual No sé Quizás si hay algo No sé Siempre hay algún show No sé No sé qué onda Eh Bueno ¿Querés que amanezca ahí? Eh bueno No sé Fíjate Yo te dije que vaya Yo te dije que yo voy a ir A esa hora Eh Seguiré dejando el spam de mi video Chicos ¿Qué video? ¿Qué es ese video? Grupo de trolos madrugadores Me uno porque tengo que ir a clase Eh Eh Re temprano más Sí, sí voy temprano Voy temprano Pero porque tengo que ir Porque ya les voy a contar Por qué tengo que ir Y todavía no les puedo decir No les puedo decir Gente Este domingo Toco en la Varias cosas Este domingo toco en La Plata Domingo 7 Toco en La Plata Quedan poquitas entradas Quedan las últimas Creo que tengo acá el link Ay no sé qué es este link No Este es el otro link Bueno Eh Eso Eh Mañana hay video en mi canal Hijes del Closet Número 3 Invitada Connie Un gran Hijes del Closet Muy linda charla Que se dio con Connie Mañana a las 7 y media También Les cuento que ¿Qué más les cuento? ¿Qué más les cuento? Eh Les cuento que El sábado Nos vemos en la Marcha del Orgullo Y bueno Ya salieron las entradas Para el show Despedida del Año En Rosario Con Quinteto Por primera vez Con L. Mariani Eh En Rosario Nada Eso Eh Los dejo Con mi amiga Personal Laila Roth Y A ustedes Los veo Mañana O pasado Bueno Mañana en Youtube Pero pasado en stream Bueno no sé ¿Cómo es la onda? La amiga de Boris Sí la amiga de Boris Eso Adiós Adiós Adiós